Venga, pues ya lo sabes, anímate, recuerda que el día de hoy estamos aquí para todos ustedes, un revés de Macriperia, Juanita para todos ustedes, así que no te lo puedes perder, anímate, y vente rápido, porque hoy, hoy tenemos 5% de descuento en todas las aníes de Macriperia, así que no te lo puedes perder, anímate, y vente rápido, porque hoy tenemos muchísimas promociones, por supuesto, la mejor canadán, aquí en Macriperia, Juanita, así que no te lo puedes perder, anímate, acérdate por acá, y llévate esta super formación, aquí está, por supuesto, en la próxima remora para todos ustedes, así que no te lo puedes perder, anímate, y vente con nosotros en este momento, así que ya lo sabes, invitamos, aprovecha, aprovecha, porque hoy, hoy, por supuesto, Macriperia, Juanita, 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 y la mejor canadá, por supuesto, los mejores precios, con otros puestos, anímate, y en este rap, feliz día con nosotros. ¡Gracias!